Nuestro tema de hoy, comunicación familiar. La comunicación se supone debe de iniciar y debe de aprenderse primero que nada en la familia nuclear. Por supuesto que intervienen todos los familiares, abuelos, tíos, primos, cuñados, etc. Todos aquellos con los que de alguna manera tenemos interacción social a través de nuestras familias, de nuestros padres, se crean los primeros vínculos de comunicación. La comunicación, por supuesto, pues debe de aprenderse en casa. Nuestros padres son los primeros que crean un vínculo de comunicación con nosotros. Sin embargo, está ocurriendo un fenómeno increíblemente espectacular. ¿Qué sucede? Con las redes sociales. ¿La comunicación familiar está siendo sustituida por las redes sociales? Veamos. ¿Qué es la comunicación familiar? El embarazo es el medio de comunicación inmediato de los seres humanos. Cuando un bebé es concebido, desde ese mismo momento está recibiendo información a través de la madre, ya sea por las palpitaciones de su corazón, la respiración, sus sentimientos, sus emociones e incluso lo que platica con el bebé. El proceso de gestación nos provee miles de oportunidades para crear una comunicación real, una comunicación efectiva, una comunicación a través de vínculos empáticos que más adelante les van a proveer a nuestros hijos elementos y herramientas para salir adelante. En todas aquellas cosas que se les van a presentar en todas aquellas cosas que se les van a presentar en la vida cotidiana. A través del embarazo, nuestros hijos nos escuchan. Cuando ellos nos escuchan, nosotros podemos ir programando conductas, podemos ir programando reacciones, podremos irles contando qué sucede en la vida real. A qué se van a enfrentar, qué cosas están sucediendo, qué cosas pueden estar en manos de ellos para que dejen de suceder y qué cosas no. Parece un tema que no tendrías con un bebé, pero lo que nosotros estamos haciendo es dejar sembrada única y exclusivamente las ondas sonoras de las palabras que luego van a tener significado para ellos. También a través de la comunicación tenemos que orientar a nuestros hijos con qué cosas ellos pueden contar. Por ejemplo, si nosotros a nuestro bebé en el vientre materno le ponemos una canción y esa canción cuando ellos nacen es lo primero que escuchan. Eso les va a dar un sentimiento de satisfacción de estoy en casa, de estoy rodeado de aquello que conozco. Si tú le cantas una canción, la letra de la canción le va a resignificar cuando empieza a decir sus primeras palabras. Va a estar orientada a que ella entienda ciertos conceptos o el bebé entienda ciertos conceptos. También la comunicación que se tiene en el vientre materno nos maneja aspectos mentales porque las emociones y ese vínculo empático que se crea entre la madre y el bebé no se rompe nunca. Es una comunicación invisible, es una comunicación mental en donde las mamás resienten o sienten todo aquello que les puede estar afectando a sus hijos aún estando grandes, casados, siendo abuelas. No importa, eso es un vínculo que jamás se rompe. Esta comunicación crea una unión permanente, una unión emocional, una unión genética, una unión de sangre, una unión de herencia, una unión de respeto, de comunicación, de estar protegido, de saber que cuentas con alguien. También te da una pequeña noción, te crea en tu cerebro nociones de hacia dónde dirigirte cuando vas a tomar decisiones. Nuestro cerebro funciona a través de asociaciones y cuando nosotros dejamos muchas asociaciones, muchas experiencias en el cerebro de nuestros pequeños, ellos van a tener un banco de información que más adelante les va a funcionar. No quiere decir que el niño va a nacer y va a entender todo lo que tú le digas, aunque sí entienden muchísimo de lo que tú le dices, va a ser más fácil que aprenda a hablar, va a ser más fácil que aprenda a leer, más fácil que aprenda a escribir, porque ya tiene bancos de palabras, de asociaciones que tú le estás dando para que tenga una noción de aquello de que se le está hablando. Cuando le vas a describir una manzana, un oso, la luz, el sol, dedícate a hablar, hablar y a comunicarte con tu bebé. Eso va a generar una interacción que jamás la va a poder borrar absolutamente nada y todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Pero necesitamos sembrar en nuestros hijos la responsabilidad, la comunicación, los hábitos, los valores, incluso desde el vientre materno. Por eso los estamos educando desde la concepción. Esa interacción no se rompe y cuando tú la empiezas a generar en este momento, mientras el niño va creciendo, le vas creando más interacciones con la familia sin que se rompa el vínculo importante de esa confianza entre mamá, papá e hijo que tú la creas en este momento cuando tú estás embarazada. Las conductas se generan en el embarazo. Si tú tienes un embarazo estresante, ya lo vimos, ya lo hemos comentado, Vivette Glover nos da una información científica al respecto de qué sucede cuando los niños están creciendo en un ambiente estresante o tú tienes problemas. Pero también vimos que todas esas cosas se pueden arreglar y se pueden borrar. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro plástico. Entonces, la conducta se puede cambiar. La conducta la generamos nosotros, los adultos. Las actitudes que tienen nuestros hijos, sobre todo los adolescentes que siempre estamos diciendo que tienen actitudes negativas, soberbias o etcétera. Bueno, tiene mucho que ver con el banco de información que nosotros hemos sembrado, cómo los hemos tratado de chiquitos, cómo los hemos tratado de bebés, cómo fue nuestro embarazo, qué fue lo que dijimos o lo que no dijimos, cómo fue la convivencia familiar, etcétera. Esta información que estamos generando para nosotros es consciente. Estamos conscientes de que estamos haciendo algo con un propósito, estamos creando un banco de información que más adelante a nuestros hijos les va a funcionar. Esa información consciente crea una empatía contigo y con el medio ambiente, con el medio social a donde él va a llegar, con el medio familiar en donde él se va a desenvolver y donde él va a aprender sus primeras interacciones con los seres humanos. Pero al mismo tiempo, esta información, toda esta información que tú le vas a proporcionar se va a quedar en el inconsciente, en su amígdala, va a estar grabado hasta que llegue a la adolescencia y empiece a necesitar esos recursos que tú le estás generando. Entonces, todo aquello que tú le puedas dar en ese momento, durante el embarazo, después del embarazo, en su primera infancia y en la adolescencia, es lo que te va a ayudar a ti a tener una comunicación efectiva con tus hijos y por supuesto poderlos ayudar con el cambio de conductas o comportamientos que se están generando con esa interacción de las redes sociales que nos están haciendo mucho daño. Todo lo que se comunica ya lo vimos, lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos talleres que nuestro cerebro es plástico, pero también está conectado con la realidad y con la imaginación y con lo que nosotros recibimos de información a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que sentimos. Entonces, nuestro cerebro recibe información ahorita en este momento, nuestros hijos de donde más información reciben es de las redes sociales, de los medios de comunicación masivos, la televisión, la radio, las canciones, los videos, etc. Ellos, esa información que reciben, lo que hacen es que se van o la resignifican a través de su canal preferido de comunicación, que ya puede ser visual, auditivo, kinestésico. Entonces, reciben esa información, reciben esa información, pasan por el cerebro, van a ese banco de información que nosotros creamos, el que te estaba yo comentando que hacemos. Y lo que sucede ahí es que busca referentes o busca información para interpretar todo aquello que está recibiendo, de tal manera que tú eres la que le vas a dar los elementos para decidir si lo que está recibiendo, el mensaje que está recibiendo, le va a dar un producto o una interpretación positiva o negativa. Todo va a depender de la comunicación que tú hayas logrado con tu hijo, desde bebé hasta adolescente o hasta este momento en el que te encuentras frente a tu hijo. Es imposible no comunicarse. O sea, los seres humanos nos comunicamos porque tenemos que comunicarnos, pero puede crearse un círculo vicioso. Ese círculo vicioso nos puede llevar a percepciones preconcebidas, lo que nosotros le llamamos paradigmas o tomar ideas que no necesariamente son ciertas, reales, verdaderas o positivas. Podemos, puede crear que las personas tomen una posición, por ejemplo, la cultura, las creencias, la religión. Todo eso nosotros lo adoptamos de acuerdo a nuestro medio social, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo a nuestra cultura, con la gente que nosotros convivimos, con la gente que nos traspasa o que nos pasa o nos comparte esas creencias. Mucha de la información se queda en el cerebro por el tono que, el tono que utilizamos al hablar o comunicarnos con nuestros hijos, si les gritamos, si los insultamos, si usamos palabras positivas, si usamos palabras amorosas. La intención de lo que quieres comunicar es importantísimo, que es cuál es tu propósito, tu objetivo de comunicar y bueno, tiene que ser congruente con tus gestos, porque puedes decirle, ay, te amo mucho, pero tener un gesto plano o un gesto que diga todo lo contrario a tus palabras y eso crea un cortocircuito en el cerebro del receptor. Sea quien sea quien esté recibiendo el mensaje, sabes que no es congruente, que hay una información que no es válida, que es hipócrita o que es falsa y entonces crea nuevamente ese círculo vicioso y percepciones preconcebidas acerca de lo que las caras nos están diciendo, que puede ser contrario a lo que las palabras nos están informando. Las condiciones para crear una comunicación efectiva, aparte de lo que ya hemos comentado, bueno, tiene que ser que tengas el deseo de transmitir un mensaje. Es importantísimo que tengas un propósito, si tú te vas a sentar a platicar con tus hijos, ten muy claro qué es el mensaje que le quieres llevar, si lo que le quieres enseñar es responsabilidad, si lo que le quieres enseñar son hábitos, si lo que le quieres enseñar son valores, si lo que quieres es crear en él un proceso de reflexión que sabemos que no es algo que se les da a los adolescentes, pero que podemos ir nosotros ayudando a que poco a poco ellos vayan madurando este proceso. También es importante que participes en la comunicación, o sea, no nada más que sea un monólogo, sino que permitas que la persona con la que te estás comunicando, bueno, te diga lo que piensa, lo que siente sin sentirse amenazado, sentirse con la confianza, decirte no me parece, no lo entiendo, no estoy de acuerdo, yo creo esto, yo creo lo otro. Porque a partir de lo que ellos te informen es que tú vas a saber por dónde está la situación de tus hijos, si es bueno, si es malo, si les está sucediendo algo en la escuela, tu cara, tus gestos son bien, bien importantes. No se te ocurra nunca jamás si tu hijo te está hablando, te quiere decir algo, sobre todo si es cuestión emocional de oye mamá rompió, oye papá rompí con mi novia. Ah, sí, eso pasa hijito, no te preocupes, jamás en la vida debemos de hacer eso, no debemos ignorar las emociones y los sentimientos de nuestros hijos, porque en ese momento les está sucediendo algo gravísimo, y nosotros no podemos soslayarlo, no podemos dejarlo de lado, porque eso sería un gravísimo error. Tenemos que permanecer en la conversación, no desviarla, no meter otro tema, no, a ver, espérame tantito, estoy viendo el fútbol, o espérame tantito, me llamo la comadre. Ahorita en ese momento de comunicación no hay nada más importante que tú y la persona con la que te estás comunicando, con la que estás platicando. Esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano. Tienes que tener comprensión, no necesariamente ellos tienen que tener tu punto de vista, tienes que ser empático. Si están en dolor, tienes que entender el dolor, si están contentos, tienes que entender por qué les dio alegría un suceso tan simple como a lo mejor que voló un globo y les dio emoción que el globo se fuera al cielo, haz fiestas, ¡ay, el globo voló y va a llegar a las estrellas! Tienes que ser empático, es necesaria la empatía, es preciso escuchar. Diosito nos dio dos oídos, dos ojos y una boca. Los ojos para ver, los oídos para escuchar más y la boca para hablar menos. Tienes que escuchar con una actitud de respeto a tus hijos. Todo lo que te digan, aunque a ti no te parezca algo grande, grave, importante, tienes que darle su tiempo y su momento. Porque por eso las redes sociales nos están sustituyendo. Esa comunicación que nosotros no queremos tener, ese like que nosotros no queremos dar en el momento de la conversación, lo están haciendo gentes que se dedican a trabajar con la empatía del ser humano para recolectar personas, para tener víctimas, para transformar mentes, para crear asesinos. O sea, hay muchos objetivos detrás de las máscaras de las redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado. Los elementos de la comunicación, bueno, pues son verbales y los no verbales. Y en las redes sociales tenemos ambos. Tenemos cuando nosotros escribimos un mensaje, cuando nada más es el intercambio de textos, pero también las caritas, los emoji, que ya más adelante ustedes van a saber la importancia de los emojis, ese nuevo lenguaje que tienen los adolescentes, qué significan los emojis, para qué se usan, cómo se usan y por qué son tan importantes. Yo cometo el error de poner mil emojis y mi hijo siempre me está diciendo, ay mamá, no sé qué me quieres decir con tanto emoji. Nosotros tenemos que aprender que ellos, para ellos, el emoji es una manera de comunicación, es un lenguaje que nosotros necesitamos aprender. Y el lenguaje verbal, si ellos están teniendo comunicación a través de un videojuego, están recibiendo información, están recibiendo instrucciones. Todas esas cosas necesitamos nosotros estar conscientes de lo que está sucediendo. Ahora, hay la parte contraria, la parte del silencio, el que no dice absolutamente nada. La resiliencia es ayudar a nuestros hijos a pasar por ese trago amargo de la mejor manera. Nos encontramos ante la juventud más pretendidamente autónoma de todos los tiempos. El adolescente y el joven construyen su identidad teniéndose a sí mismos como modelos, porque no hay otra referencia que le satisfaga ni le dé identidad, consistencia y seguridad. Nosotros, los padres de familia que somos y debemos de ser los primeros modelos, estamos ausentes. Nos están sustituyendo las redes sociales, nos está sustituyendo desde hace décadas la televisión, nos están sustituyendo la escuela. La escuela no puede sustituir la educación. A nosotros nos corresponde educar a nuestros hijos. No debemos de acudir a las nanas de ninguna especie, ni electrónicas, ni físicas, ni de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad se nos dio a nosotros como padres de familia y el ser humano necesita al ser humano. Ellos están teniendo socialización a través de una pantalla, a través de un teléfono, a través de redes, a través de gente falsa y están aprendiendo antivalores en lugar de valores. Y cuando están sucediendo cosas como el PAC, como los suicidios, como los asesinatos y como todas esas cosas que hemos estado viendo en los últimos tiempos, nosotros nos espantamos, estamos asustados, pero realmente no estamos tomando las riendas. Así es que los invito a mejorar la comunicación con sus hijos. Escuchemos más de esto más adelante. Recuerden, hijos modernos necesitan padres modernos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!